¡Suscríbete al canal! Los changuitos que tengo Tengo una changuita que me regaló mi amigo Eric Y acabo de encontrar el changuito Y de hecho encontré otro changuito pero no es igual El otro era un Little last monkey Era diferente, es parecido pero diferente Estos son unos como puppets Entonces puedes Como marionetas creo que se llaman Y ven, los puedes moverlos y así Están muy padres Y encontré este y dije ¡Ay que padrísimo! Entonces este Mi Julius, mi changuita Julius Ahora ya tiene un Gemelito y viene todavía Con su trajecito, vean Viene con su trajecito así como de baseball Con su gorrita y su traje Está súper bonito Entonces bueno encontré ese y no dudé En traérmelo Y bueno lo siguiente es esto que está súper bonito Les he comentado antes Que cuando encuentro estos muñequitos De Anneli Los compro porque me encantan por usarlos de decoración Tengo varios de Halloween Sobre todo de Halloween Tengo también de Tengo de Halloween Tengo de Navidad Tengo Son como que de los que más tengo Navidad y Halloween Hace poco encontré un Un pato Para la primavera Para la Pascua Y ahora acabo de encontrar este Que es como para el día de San Valentín Es una ratoncita Vean que bonita Trae su moñito Su pelito Y bueno trae este Corazoncito que dice Love Y bueno trae su colita Que se le puede poner a como uno lo quiera Pero está bien bonita Y ella es como les digo De esta marca de Anneli Este es el 2013 Les digo esto es cuando las encuentro Las compro Porque luego a veces este Me gustan mucho Pero luego a veces Como en internet Pues si están un poquito caros Y no sé ni que siquiera Que tiendas las vendan No sé si todavía las vendan o no Pero y si sí No sé ni en que tiendas Sinceramente nunca las he visto Solo las he encontrado Como les digo en el tianguis O en la tienda de segunda y así Pero Sobre todo en el tianguis Pero luego si las dan un poquito caros Porque como no son como juguetes Estas más bien son como adornos Y son de colección Entonces son un poquito caros Pero cuando encuentro Me las traigo Porque me encantan O sea a mi me gustan muchísimo Y bueno pues vamos a continuar Lo siguiente es esto Encontré esta muñequita Que les he comentado Que cuando encuentro A veces me las traigo Y esta es una muñequita Es la mamá De Little Tykes Entonces bueno es esta Está un poquito Como raspadita y así Pero Pues no quise dejarla Está bonita De hecho creo que Ni siquiera está raspada Creo que nada más está sucia Sí vean Porque se lo está quitando Nada más de limpiarla Creo que esta sí está sucia O raspado más bien Pero esta está padre Entonces bueno pues Encontré esta Y encontré también Este Que este nunca lo había encontrado Vean Este se lo está despintando Su carita Este nunca lo había encontrado Con este pantalón De hecho ahorita Les voy a mostrar Otro que encontré Que es parecido Pero es diferente Entonces bueno Pues es este Y más que este Vean Tiene su cabeza Como floja Tengo que ver Si lo puedo agarrar Y encontré Este Este es el que ya he encontrado Antes De este sí he encontrado Y vean Este es muy parecido Nada más que trae Diferentes Como que el pantalón Pero está padre Entonces bueno Encontré esa Y yo le estoy viendo Hacia abajo Vean Tiene su cabeza Como Este dañada Pero bueno Encontré Esos Y encontré Un par de Schleichs Que les voy a mostrar Vean El primero es este Que es un T-Rex Es un Tiranosaurio Este es el 2002 Está padrísimo Vean eso Encontré este Y me encantó El T-Rex No tenía ninguno De Schleich Entonces me hizo Muy muy padre Haberlo encontrado Vean sus dientes Me encantan Los detalles Así todos Los bordecitos Las arruguitas O sea me encantan Me encantan Entonces bueno Encontré Ese Creo que es como Que mi tercer Dinosaurio Que encuentro Y encontré También Este Este está Genial Vean esto Es un pulpo Vean su ojo Como que los dedos Por donde respira Vean Tiene El piquito ese Como el huesito Que el único huesito Que tienen ellos No sé como se le llame Pero es como un piquito Que inclusive Cuando te los vas a comer Tienes que sacarle ese huesito Pero está bien Este Tiene mucho detalle Vean Tiene así como que Muchos De todos los dedos Section cap Y luego trae aquí Este Dice Que es el 2015 Me parece Sí Creo que es el 2015 Pero está genial Este nunca lo había visto Este Schleich Y Porque hay unos que O sea no los he visto No los he No los he Como que comprado Pero los he visto O sea los he visto En internet Así Este no lo había visto Ni siquiera en internet Y me encantó Está bien 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 bonito Me gustó Muchísimo Y este otro Que este me lo encontró Mi sobrina Vean esto Este está grande Si alcancen a ver Está grande Es una Una ballena Y vean Tiene así como Como esto No sé como se le diga Vean Como manchitos No sé Pero está bien padre Este es del 2005 Y está pesadita Esta me encantó Esta ya quiero ir a la playa Nada más para tomarle una foto Me encanta Y vean Tiene así de agujerita Así como que De respirar y todo O sea está genial Esta Esta está bien padre Nunca había encontrado una Y aparte así grande No sé Nunca había encontrado ninguna Y se me hizo genial Encontrar esta Este me gustó muchísimo Ok Y el siguiente Es uno que Este no lo compré En la tienda de segunda O perdón En el tianguis Este lo compré En una tienda Una tienda que se llamaba The Trash Factory Quienes ya vieron el video De la gallina Navideña Que espero que lo hayan visto En la caja de información Trataré de dejar el link Pero En esta tienda Encontré este gallo Vi que tenía Schleich Y así como que Oh my gosh Vean en Schleich Entonces Me puse a ver Y encontré este Que se me hizo muy bonito Es un gallo Entonces bueno De hecho creo que Es el único Schleich Que he comprado así De tienda Porque casi todos mis Schleich O bueno Más bien todos mis Schleich Han sido de O tiendas de segunda O del tianguis Y este sí lo compré Porque dije yo Está bien padre De hecho tengo otro gallo Pero el otro No sé si es exactamente igual Espero que no Porque no he revisado Pero tengo otro gallo Y tengo un gallinero Y tengo una gallina Y pollitos Entonces este En mi Instagram Voy a compartir una foto Si quieren ver En mi Instagram En la cajita de información Está el link De Laurita Tribuno En Instagram Para si quieren ir a ver Es la colección De gallos y gallinas Que tengo Pero vean que bonito Es este Voy a traer la etiquetita Aquí Y eso sí Está bien bonito Me encantó Entonces bueno Les digo Ese dije yo no Este gallo Lo necesito en mi vida Entonces me trajo Ese gallo Y bueno Lo siguiente Es este Vean eso Este no es Schleich Este De hecho Ni siquiera sé Que marca es Nada más dice Aquí Made in China Dice Owl Pero no estoy segura Que marca es Ni nada Pero lo vi Inmediatamente pensé En mi amigo Eric Porque ya ven que Luego siempre en Navidad Me manda un regalo Yo le mando una caja A él Así de regalo Entonces Esto está perfecto Porque él colecciona Búhos Entonces me pareció Que este le va a gustar Muchísimo Entonces bueno Pues encontré este Y se me hizo genial Así que bueno Pues compré este Para ponérselo En su caja Pues les digo No sé ni siquiera Que marca es Hasta me lo quiero quedar Porque me gusta Pero pues Realmente lo compré Pensando en él Porque pues A él le gustan Los búhos Ok So Lo siguiente Es esto Encontré Esta Como platito Así de limonadas O este set De limonadas De Loving Family Está padre Ven Es el El set Así de De comida Entonces Ese Y encontré Este otro Y vean Este Trae Las Que son Uvas Las uvas Y fresas Creo Pero está bonito Vean Es como un tazoncito Así Un platito Para Para la verdura Pero se me hizo muy bonito Entonces bueno Pues me traje ese Y este Pues de hecho Son como para La limonada Pero por Fue un ser También para Barbie Entonces este Lo pienso poner En mi casita De Barbie Este Creo que lo voy a dejar Para la limonada Porque es como Que más de la familia Y este Me encantan Los colores Entonces este Creo que lo voy a poner En mi casita De Barbie Porque me gustó mucho También encontré Esta Encontré Mini Mouse Ya saben que tengo Una colección De Mini Mouse Entonces esta me pareció Perfecta Tengo que limpiarla Todavía Porque pues voy llegando Pero Está bien bonita Vean Es la Mini Mouse Y trae este Su vestidito rojo Sus zapatos rojos Su moño Está bien bonita Entonces bueno Pues esta va a ir A mi colección Les digo Tengo una Rapisita Con puras Minis Y micis Donald Duck Así por Como con personajes De Disney Entonces bueno Pues ahí la voy a Poner Y encontré Esta Que esta figura No sé si ya se las mostré Porque esto De hecho la encontré La semana pasada Y me parece que ya Grabé otro video Entonces no estoy segura Si se las mostré Pero como la había dejado En mi escritorio Dije Mejor se las muestro Porque creo Que no Creo que no les mostré Esta Porque esta de hecho Creo que la encontré Un día que fui Este Y no encontré mucho Pero la verdad No me acuerdo Pero bueno Este me pareció genial Vean Es el Mickey Mouse Con la Minnie Mouse Y está bien bonito Vean Y le regala sus flores Entonces Está como que Él escondiendo las flores Así como que apenas Se las va a dar Pero está bien bonito Me encantó Y me encanta la carita De ellos Entonces bueno Pues encontré Este otro Y pues les digo Estos me gustan Porque Te les digo Que tengo una colección De Mickey y Minnie O sea de Disney Porque tengo de varios Pero Mickey y Minnie Más Entonces bueno Encontré también Este que viene siendo Un Little People Saben que Estos también siempre Los compro Y encontré Este otro De Ay ya se viene esto Otro de Little People Que viene siendo Un Un borreguito Este está bien padre Me gustó el borreguito Este Little Sheep Y encontré Unos lentes Que son unos lentes Así como para Barbie De hecho Los lentes estos Creo que Yo ya tengo unos Creo que son los que Le tengo a la maestra Alicia Quienes conocen mis videos Saben de quien hablo Pero creo que Creo que son iguales Pero pues no importa Encontré otros Y me los traje Porque dije Yo se me pierde Ya tengo otros O puedo tener dos personajes Con lentes ¿Por qué no? Y bueno También encontré Este Vean este Este de hecho Creo que ya lo había Encontrado una vez Pero Se me perdió Y pues que padre Que lo encontré De nuevo Y viene siendo Este El worm El gusano En la manzana De De Scary De Richard Scary Es de 1994 De Richard Scary Me encantaban Estos libros Cuando yo estaba pequeña The Busy Town Of Richard Scary Me encantaban Esos libros Y bueno Ese era uno de los Como que personajes Este Más importantes En esa serie Como que Uno de los protagonistas De la serie Me encanta Entonces cuando A mí me dicen Como que Oh my god Lo quiero Y de hecho He encontrado Una vez encontré Uno grande O sea Este mismo Pero sin grande Y bueno Pues ahora encontré Este en pequeñito Se me hizo Muy 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 padre Esto También encontré Este Vean Encontré Un carrito De Babs Me pareció Genial Y me encanta Porque este Es de los Tiny Toons Y este es De No Babs Este Buster Babs es la Conejita Pero si Es de Warner Bros Es de 1990 De los Tiny Toons Y está Bien padre Y me encanta Porque este Es de fierro Yo he encontrado Antes pero como que Los de McDonald's Y este es de fierro Este es como que Nunca lo había visto Este cuando lo vi Y así como que Ay que padrísimo Entonces este Era una persona Que tenía puros Diferentes Como que Antiguos Pero casi la mayoría Que tenía Eran de McDonald's Y este noté Que no era de McDonald's Entonces bueno Pues agarré este Y resulta que También tenía A este A Hammy Bien Y también Este sí De los mismos Así como de fierro E igual este Dice aquí 1990 De Warner Bros So encontré Los dos Están bien padres Son unos carritos Pero me encantaron Porque están pesados O sea son Pesadísimos Son les digo De fierro Pero están geniales Entonces este El El Buster Y el Hammy Vean I love this Vean El trae así Como que Él está como Como un tipo Como Que será Como tractor Porque trae Como verduras Acá Me encantaron Los dos Estos Estos se le cae En la cabeza Vean Estos están cayendo Y todos Bueno Vamos a ponerlos Si le importa Ok Son las siguientes Vamos con mis cosas Favoritas Que encontré Lo primero Es este Vean Esto Encontré A Ace Fender Bender De Mini Lala Loopsi El niño De Ace Fender Bender Este me faltaba En mi colección Este nunca lo había Encontrado Y me pareció Genial Haberlo encontrado De hecho Tengo varios Niños Pero este No lo tenía Me faltaban Creo que Tres Entonces bueno Ya tengo este Creo que me faltan Ahora dos Me parece que me falta El que trae Como un Este Un overall Y otro Más No me acuerdo Cuál es otro Pero vean Que padre Está bien Bonita Me encanta Su cabello Entonces si Encontré Ace Bender Con sus zapatitos En rojo Trae su Como un Este Trajecito Así De Se me figura Como un trajecito Como de esos Como de mecánico Está muy bonito Me encantó este Entonces bueno Es este A lo mejor Le quedan los lentes Vean Es Fender Con lentes Le quedan enormes Pero no importa Pero si Está bien Padre Este Me encantó Y Más que nada Porque Les digo Era uno de los Que hacía falta En mi colección Entonces pues Que padre Que lo encontré Y lo último Es este Vean Eso Encontré El Disney Animators Peter Pan Y de hecho Lo encontré En el mismo Puesto que Fender Bender Encontré Fender Bender Y luego Mi sobrina Fue la Que notó Que tenían Este Yo Estaba tan Emocionada Viendo ese Que ni cuenta Me había dado Sino que dijo Hola tía Dijo Ya viste El Peter Pan Y yo soy como Que qué E inmediatamente Lo agarré Entonces fue Como que en el mismo Puesto y estoy Súper contenta Porque a mí Si ya lo conocen Si han visto Mis videos De siempre Saben que me encanta Campanita Yo amo Campanita Amo Peter Pan Es una de mis Historias de Disney Favoritas Me encantan Entonces Este personaje En particular Sinceramente Yo pensé Que nunca lo iba a tener Este muñequito Porque este muñequito Solo salió En un set Que venían Creo que Veinte o treinta No sé cuántos Muñequitos de estos Pero estamos hablando Que ese set Estaba como que Arriba de cien dólares Doscientos dólares No sé cuánto Entonces es muy difícil Encontrarlo solo De hecho He checado en Ebay Y en Ebay Lo están vendiendo Como en cincuenta dólares Así solito Nada más él Obviamente que yo No le voy a pagar Cincuenta dólares Por uno Por más que lo quisiera O sea Así como que Con todo el dolor del mundo Así como que No No lo voy a comprar Y pues que padre Que por fin Lo encontré En el tianguis I found him in the wild Y estoy súper contenta Y vean su expresión Está así como que Hmm Está volteando hacia un lado Vean sus orejas Trae su gorrito Su Eh Su pluma Su ropita Trae sus zapatitos No es que está genial Estoy fascinada Con este muñequito Entonces bueno Pues Ese Definitivamente Dije ese Definitivamente Me lo llevo Entonces estoy súper contenta De que encontré El Peter Pan Y el Fender Bender Eran dos de los Juguetes así como que Más 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 quería Que he estado como que En busca de ellos Y pues que padre Que los dos Los pude encontrar Pero sí Estoy Allá atropellaron Al Fender Bender Pero sí Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cual fue su favorito Yo la verdad Ni siquiera sé Cual es mi favorito Bueno Creo que el Fender Bender Y el Peter Pan Pero también me encantó Este Así como que Random Esos dos pues les digo Ya los quería Pero este Es así como que Oh my gosh Está bien padre Y yo no sabía De su existencia Y me encantó Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos Besos Muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y déjenme saber Cual fue su favorito Bye mis hermosos